¡Felicidades! Buenos amigos, damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy en verdad estamos sumamente contentos, sumamente halagados. Por primera vez estar en este lugar, aquí en Santa Cruz, Santa Cruz, de Pexpan, Estado de México. Bueno, pues esta noche queremos mandar a saludar a toda la gente que poco a poco va mandando su saludo prescrito. Queremos recordarles que estamos haciendo la grabación totalmente en vivo y a todo color, hoy en disco compacto, calidad, estéreo. Buenas noches, iniciamos, dice, ¡Bailamos! 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 ¡Ea, ea! ¡Sesto aniversario! ¡Niños Morer! ¡Y niños Boquelocos! ¡Ea, ea! Ven ese sabor Reines de la noche Niñas sabrosura Puro píncipe petrolero Suéltame la música Estamos iniciando el sabor Organización Extraños de la 23 San Martorlo del Llano O.N.D. Para mi compadre Pomo San Pedro Salsa Roger 88 C4Z Conquistadores Ahí está para Huicho Contigo otra vez Pepe Treno La huella del Pachuco Roger 88 Para tu carnal Toñito Y la linda Jennifer Las más cotizadas Las viejitas Las viejitas También que sigan bailando Los niños Oye que son Los niños Y que también sigan bailando Las niñas Las niñas Las niñas Mueve Hoy con mi papá Roger 88 Anarquía 99 Pequeños Killer Chicos Locos C4 ONC Ahí está Ahí está para el memo Mix Como dice Inalcanzable Onda Chola Cholos Hasta la 13 San Martolito Tierra bendita Tierra bendita de Dios Tierra bendita de Dios Y dice Dice adictos a Chiquichá Organización C4 Toda la gente De San Peter Ahí está Para la Brenda Oye que son Toda la vida Con Petroeno Roger 88 Familia Arias Martínez Para la gente De San Pedrito De Los Baños Bienvenidos hoy Ahí está Para el Paca Saquilo Y su papá Y para el Archimix Exintegrante De Roger 88 Todo el mundo A bailar Todo el mundo A gozar Que bailar Que bailar Que bailar La tienen que bailar La tienen que bailar Que bailar Que bailar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar Porque seguimos para los Recompla Haciendo bendiciones Para que El Pachuco Energía 99 Niños Azteca Organización C4 Gatos de la Dos a la 23 Para la gente De San Peter Que también sigan Bailando los viejitos Siempre adictos Al hueva Extraños de la 23 Mantamas Los viejitos Las viejitas Pequeños Chiles También que sigan Bailando los niños Los niños Y niños ¿Qué? Azteca Y que también sigan Bailando las niñas Las niñas Las niñas Feliz cumpleaños Organización Niños Freve Organización C4 Sin Pedro Cierto Los iba a aceptar Ahí está Para Bolívar Y que vivan Los programadores Un año más Y que vivan Los locutores Presentando Y que vivan Los bailadores Toda la gente De Toluca Puebla Italgo Las Calas Atlacomulco Distrito Federal Y ahora Pachuca Contigo Para mis camaradas Chicos locos Y sus sedicanes Niñas Erix Ahí está Para el sello Que se distingue Pachuca Soberrón Oye Que sabor Todo mundo Bailar Todo mundo Gozar Puro Chiquichá Anarquía 99 Brisco A esto Por ejemplo Locos Pequeños Killers Esos morros Esca Y el amigo Me va Todo mundo Bailar Como siempre En la Unión Americana Locas 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 Sonideras Extraños De la 23 Seis años De trayectoria Miles De discos Que me llevaré En la memoria Ahí está Para Toñito Y su niña Jenny Con Bebé Trueno El Pachuco Roger 88 Chicos Locos Chicas X Y discos Discos Barrio Venga este son Puro pinche sonidero Toda mi gente De Isla Huaca Pequeños amigos Niñas Sobrosas Y que sigan bailando Los niños Los niños Los niños Y que también sigan bailando Las niñas Las niñas Las niñas Oye que son Onda Copa Ahí está Para el pomo Extraños De la 23 Rosa Chola La F2K En el cielo estrella En la tierra Una niña Que nunca voy a dejar De amar Para Jessie De parte del Tico Pequeños Killers Ahí está Para Carlita Niña Sabrosa De la gente De San Pedro Los dueños Y ni yo soy Organización Contos de la 23 Organización Se encuentro Adictos Al Bebé Trueno Puro Chiqui Eso te quedó Bien Se va Se va Fondo Musical Con drums Todo listo Todo preparado Muy buenas noches Santa Cruz Tepex Para Estado de México Esto lo presenta a cargo de Roger 88 Pachucate Saludado Bueno Vamos a tratar de mandar Todos los alumnos No se preocupen San Peter Panchitos 13 Pequeños Killers Anarquía 99 Niños solideros Conquistadores Bueno No se preocupen A toda la gente Que está mandando Saludos Vamos a tratar De mandárselos Claro que sí Aquí la PNC 11 años De Los que faltan Chicos locos Niñas X Con la calidad Anarquía 99 Niños Azteca Morros Y la firma De Pepe Trueno Y se imponiendo El estilo sonidero Toda la gente Desde Islahuaca México Los Jaibus Locos Niños Forever Pequeños C-T-K S-K-2 Organización O-B-C Por siempre con Bueno Bueno Queridos amigos Esto apenas Está dando inicio Hoy queremos mandar A saludar A toda la gente Que hoy nos acompañan Claro que sí Para la banda Rocker Y los pequeños Killers Panjitos 13 Panjitos 13 Chicos Y Ocos Anarquía 99 Siempre con Pepe Trueno Y el Pachuco Roger 88 Pequeños amigos Pequeños amigos Niñas Sabrosura Para los Cholos Atlanes 13 Los Jaibus Locos Niños Forever Niños Foque Locos Ahí está para los escatos Para la banda Curva Traviesos Forever Panjitos de la 3 Publicidades Barrios Bueno queridos amigos Vamos a continuar Con todos ustedes Queremos recordar